Música Mi gente de Norte, que ni Dios me lo bendiga Como de arriba para abajo, también de abajo para arriba Que le crezca el corazón, así como en la barriga Y por donde quiera que anden los billones, lo persiguen Yo como si bien hurtito me persiguen las hormigas Atención a las gorditas, permita que yo les diga A mí me encanta una gorda, porque yo me le pongo arriba Y le sona placa placa, cuero de la barriga Sombra nada improvisara, aquí llegó el carteluche Yo traje besos picantes, atención para que me escuchen Señores, yo soy más trollo, y me duele que un peluche Por eso es que las muchachas me tratan de cuchi cuchi Anoche con mi mando, no yo voy a comer de sushi Yo lo ando buscando peo, para que no me cerruche Ve como llenar la vida por el bastante rebungue Yo te espero la tornera, que llegó este papi ruby Mi gente de Morsa, que mi Dios me lo bendiga Como de arriba para abajo, también de abajo para arriba Que le crezca el corazón, así como en la barriga Y por donde quiera que anden los billones, lo persiguen Yo como si me durmiendo, me persiguen las hormigas Atención de la gosita, permita que yo le siga Correadas efectivas, más efectivas Yo sigo pasando todo Lástima que ya se ha vuelto Que ya se ha muerto mi viejo Ahora yo moro Para no hay Pero no hay poder hasta mis sueños Por tu amor que tanto Mi nombre primero, Juan Gil Martínez La gente de Barina, la condivisionaria Mi esposa, Paula Mora La gente que me cuente en la profesora Juan Gil Martínez Mi esposa, Paula Mora Recorrí la aleganía A la caramba, por tu lleno, por mi mar Como intercico, recorrí la aleganía Recorrí la aleganía Por eso es la poesía Que viene el abierto de llanero Aquí vivo de comprender el corazón de la liría Aquí vivo de comprender el corazón de la liría Saludos muy especiales a la televisora Lapo TV 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 Desde Balina para la JV y el monstruo, con el arpa de Sergio Palae. Un saludo a la gente de Mariana, el traductor de la Boba en el arpa. Un martellito del mapa. Arpa en Nariopae. Arpa. y 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 demasiado extraordinario que son mis amigos pero por laikum que prácticamente tenemos a nuestro amigo orlando y también tenemos yo leía jara y yo leyes y bueno para mí es un placer compartir en esta parada ya negra tradición de venezuela la señora albita que está con nosotros llevando la incidencia y cuando dice y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Andamos maltrato de la parranda, pero para adelante. Dale, 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 que no estamos grabando. ¡Upa! Para mi gente van de parrandera. ¡Upa! ¡Toco, toco! ¡Ah! ¡Coto, toco! ¡El Freddy Castilla! ¡El Tierra, prego! Y él no se llama la intención. ¡Bueno! Me dicen que soy un loco. Porro para arreglar la vida. Porro y que trajo las heridas. Por el abrimarse de mis ojos. Por eso me dicen loco. Y él no es puro valor. Me paro y sigo adelante. Cuando tropiezo con algo. Y es que yo probo lo amarillo. Y para el dolor te gocerá. Por eso me dicen loco. Loco por ser optimista. Loco por ser optimista. Loco por ser optimista. Por el que tengo la sonrisa. Por el que tengo la sonrisa. Para todo aplado de labios. Y a mi negra yo le tengo. Para el corazón calentario. Para comentar en el año. Los besos que ya le ha dado. Loco por ser optimista. Loco por ser optimista. Loco por ser optimista. Loco por ser optimista. Amante y buen servidor. No creo que soy yo un patán Y es que yo le agarro el gusto A las cosas que me dan Si mi amor es y tan loco Entonces es pa' que me dan Soy caballero sin ti Para todos soy tenaz No mi vida no es de nada Dile el tema al que dirá Señores yo soy el propio Que nunca lo va a ser de alguien Loco por dar yo cumplido A la luna que ya salí Vigo la noche de abril Loco por encontrarle todo Y ponerme a sonreír Por no ponerme a morir Cuando presiento un problema Prefiero que a fírdete Y así se tiene fe Loco por dar yo cumplido A la luna que ya salí Y ponerme a la noche de abril Loco por contarle todo Y ponerme a sonreír Por no ponerme a morir Cuando presiento un problema Prefiero cambiar de ten Y así se tiene fe Con eso me dice Loco Gracias Es de una canción que tiene 40 años Para vaya Según la estadística De Freddy Castillo Vamos a darle ahí algo Para alegrar lo mismo Dale Loco te ve Te va a ver Loco Vente Esta muchacha bonita Dale un beso a Loco Siéntese ¿Cómo está usted señorita? ¿Está bien? ¿Cómo la está pasando en el Orza? Bien ¿Y usted es en el Orza? De Barino Paisarito Un aplauso Para la gente de Barino ¿Está la gente de Barino? Hola Ahí está Mire Ya está Miren 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 Aquí de los barineses Marino Y cuando usted va a conseguir El conveniente El maestro Se dio Rando Joder Y se vino La gente de Bérida La gente de Bérida Si el caminado se comiera Ahí se comiera Cómo se come el gana Si el caminado se comiera Ahí se comiera Cómo se come el gana El chupio viene El chupio El caminado Colorado Camila 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 que se rebota la bata paliza del pichón Camila que mío, mío, Camila que tao, tao Camila que mío, mío, mío Camila que tao, tao, tao Camila Pico Amarillo Camila Pico Rosado Camila que mío, mío, mío Camila que tao, tao, tao Camila Pico Amarillo Camila Pico Rosado Y con ustedes El poño rebelde Reverde, reverde Tiene la uña, ver Dale, sajito Que muestre un poquito y llame reverde ¡Date el aplauso para el pista! ¡Date el aplauso para el pista! ¡Date el aplauso para el pista! Ese Gabila Pico Amarillo Aca limita de aquella gran voladora El cinturón Y hace la bata paliza del pichón Camila que mío, mío, mío Camila que tau, tao Camila que mío, mío, mío Camila que tao, tao Camila Pico Amarillo Camila Pico Rosado Camila que mío, mío, mío Camila que tao, tao y y y y y y y y ¡Que cante, compadre! ¡Que cante, Luis! ¡Que cante, Luis! Amiré cura de mi nacimiento Me llevo en el pensamiento Y me agradezco a la vez Por darme la sencillez campesina de tu ancestro Orgullo en el suelo nuestro No sabes cuánto te quiero El perfume sabanero te acaricia cuando pasa Y el tibio sol que te abraza Tienta tu noble hidalguía Orgullo en la lejanía rumazón de no sé dónde Tú que siempre me respondes ¡Pueblo de Santa María! 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 Soy un hueriqueño de cepa y anero sin tachadura Y le canto la hermosura de la mujer de mi tierra A esa que tanto encierra en su pecho querentón Su ternura, su pasión que hace morir de pelezo Generita, dame un beso Que lo estoy necesitando No me ves que estoy clamando Que me quieran por favor Calma este horrible dolor Si no quieres verte muerto Y en el hallway de tu cuerpo Dame a beber de tu amor Te llevo en el corazón Llano lindo, llano hermoso De ti me siento orgulloso De veras no sabes cuándo Te llevo mi humilde canto Como tabla es imborrable Tú eres el responsable Por las canciones que escribo Por mi sueño, por ti vivo Por ti villano infinito Por tu factor tan bonito Lucharé hasta que me muera Por ese par de banderas Que en la sábana prebola Porque siempre será sola Nuestra voz y calla de higiene Te llevo en el corazón Llano mío por donde ando Por mar, por tierra y volando Tu recuerdo me consuela Por Colombia y Venezuela No hay gente de tu horizonte Este fradero, si no te Tu estampa viaja conmigo Yo voy cargando contigo Y que mejor equipaje Que el robo y el pasaje Y el arma con su destreza Con el cuatro a la cabeza Y el capacho en su albedrío Soberano ya lo mío Dios bendiga tu grandeza Y señor Yo quise darte lo mejor de mi cariño Calor y abrigo creí que lo merecían Cuando recuerdos han quedado en el pasado Somos extraños caminantes que agonizan Las tempestades se han llevado a nuestros sueños Solo recuerdos han quedado en mi memoria Te di la historia de mis años juveniles Como me pides que se repita la historia Aquella historia que comenzó tan bonita En un lugar de mi barrio Cuando apenas era un muchacho Ella es una joven muy linda Pequenos adolescentes creyentes en el amor Pero al pasar de los años Una lección nos lo haría Nuestras vidas cambiarían A causa de tu traición Y mi pobre corazón Por tu culpa lloraría Ella va por alegría De aquel lindito de amor Puro invierno cual la flor Que la de gracia moría Sabías que te quería Que eres mi dicha Que me lo fuiste mi sol Mi lucero Mi lindito consentida Pero por cero y mentira Se desplomó nuestra unión Rompiste un lazo de amor Separando nuestras vidas ¡Ay! Te separará de mí Yo quiero hacerte sentir Lo que es el amor Que era bonita por ahí sincera Como la misma sabata Como el sol de la mañana Entre doroso y radiante Por eso quiero entregarte Para la tierra en orzana Saludos a mi gente bella y hermosa De Calora A través de Lazo CF A cinco espacios La gente de Mérida Mérida, Mérida Mérida, Mérida Mérida, Mérida Mérida de Mérida 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 La próxima